En 2021, es casi imposible no sentir nostalgia por la normalidad que perdimos en 2020 con la llegada del coronavirus. Sin embargo, resulta más fácil centrarnos en ese sentimiento de añoranza que en el que nos genera el futuro, la incertidumbre. Y es que los esfuerzos globales para disminuir los contagios parece que entarrarán en surtir efecto. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, calificó de ridículo que muchos médicos y personas alrededor del mundo no hayan recibido aún alguna dosis de la vacuna anticovid. El incremento de producción y la distribución equitativa de vacunas sigue siendo una grave barrera para poner fin a esta fase crítica de la pandemia de COVID-19, afirmó. En el tema ambiental, cabe destacar el derretimiento de los casquetes polares. Aunque el planeta esté lejos de sufrir un armagedón acuático, las consecuencias del cambio climático estarían más cercanas de lo que se piensa. Si los glaciares continúan derritiéndose, diluirán los niveles de sal en el mar. La corriente del Golfo perdería su equilibrio, potenciando las tormentas y los huracanes tropicales en lugares como el Golfo de México, además de inundaciones y sequías. En cuanto a lo digital, la pandemia potenció nuestra relación con los dispositivos y las redes sociales. Aunque Google, Amazon, Facebook y otros mantienen su posición dominante, surgirán compañías rivales que les harán competencia, como es el caso de TikTok de China. Un término que describe esta monopolización de las redes es el de soberanía digital que Estados Unidos y China poseen. A mayor exposición, mayor escrutinio de los legisladores, como es el caso del Congreso estadounidense que busca regular a los gigantes electrónicos por desinformación del COVID-19 y el ataque al Capitolio en sus plataformas. En materia económica, los empleos que se podían desarrollar a distancia y mediante el uso de la digitalización no resultaron tan afectados por el encierro. Pero no fue así para empleos de servicios como restaurantes y lugares de ocio. El Fondo Monetario Internacional proyectó el crecimiento económico de 2021 con un alza del 5.5%. Aunque suene alentador, Michael Spence, premio Nobel de la economía, asegura que la recuperación se dará si la vacunación en los países es eficaz. Aunque no sea posible regresar a la completa libertad antes de 2021, la disminución de contagios incrementará la confianza de los consumidores. Pero para que eso ocurra, es necesario mejorar la logística de la vacunación, así como la reconversión de empresas para digitalizarse y sobrevivir a una nueva realidad más online. Hola, ¿qué tal a todo nuestro público de Enfoques y Marrón? Nos da mucho gusto de nueva cuenta saludarlos por los medios digitales en este programa, que es un esfuerzo entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Como todos saben, este es un espacio donde buscamos reflexionar sobre diferentes temas de interés para el público en general, económicos, políticos, sociales, con enfoque nacional, local o internacional, cuando es necesario. El día de hoy hemos dedicado un programa ambicioso, complejo también, porque estamos o esperamos reflexionar sobre cuál es la agenda en los próximos años de los gobiernos nacional y locales sobre los diferentes temas prioritarios que se deben de atender. Estamos en el caso de México, pues casi ya a la mitad de una nueva administración, de una corriente política diferente, que generó también muchas expectativas para, pues, para hacer cambios importantes en el país. Tenemos un vecino aquí en Estados Unidos, también con un gobierno, pues, recién iniciado, y que también, también generó expectativas importantes al ganar, en este caso, el Partido Demócrata, que vaya a haber o que se dé un cambio en cuanto a la estrategia y a las políticas que impulsa el gobierno norteamericano y que, sin duda, repercute en el caso de México. Y a nivel local, pues, estamos a punto, o más bien, ya estamos en proceso de tomar decisiones los ciudadanos para elegir, pues, nuevos gobiernos, tanto en las gubernaturas como en las alcaldías, y eso, pues, sin duda, también genera expectativas diferentes con respecto a la sociedad y, también, pues, genera expectativas en cuanto a cuáles son los temas que se tienen que atender en los próximos años para seguir en la ruta de mejorar, mejorar el bienestar de la población. Siempre hay expectativas cuando hay cambios de gobierno y es parte de lo que queremos abordar el día de hoy, sin ningún, sin ningún tema específico en particular, pero quizás después haya oportunidad de ir tocando cada uno de ellos de manera específico. Así que dejaría yo el tema o, bajo este comentario, abriría espacio a la mesa para iniciar la reflexión. Adelante. Me gustaría comenzar por señalar algunos aspectos que considero importantes, sobre todo de manera, en el corto plazo, de manera inmediata, que debieran, o que son aspectos que, que son relevantes en la, en la agenda, en la agenda gubernamental. En lo que se refiere a la economía, sin lugar a dudas, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la reactivación, con la reactivación económica, después de este proceso que se ha vivido en el último año de, de no crecimiento económico, y que hay una expectativa de que este año sea distinto. Creo que ese es un aspecto central, en la agenda política, digo, en la agenda gubernamental. Y ligado a ello, creo que otro aspecto no menos importante tiene que ver con lo que es la inversión extranjera. Sobre todo se ha visto en los últimos meses algunas preocupaciones en torno a algunas iniciativas que se han elaborado por parte del gobierno, que atañen directamente a aspectos de la inversión extranjera. Creo que también otro, otro aspecto importante de inicio a una nueva administración en Estados Unidos tendrá que ver con la relación de libre comercio en este país. En la cuestión social, la inseguridad sigue siendo un tema muy preocupante para toda la sociedad. No hay que olvidar que durante el 2020 se registraron 34.500 asesinatos violentos en nuestro país, lo que significa un promedio de 94.5 al día. Una cifra muy alta que incluso para algunos expertos o para muchas instituciones extranjeras nos sitúan como el segundo país más violento en el mundo. Un lugar nada deseable, sin nada que presumir al respecto. Por el contrario, creo que ese es un tema que debe de ser abordado de manera central en la agenda y que no es algo nuevo, no es un problema nuevo. Ya sabemos que en los últimos años, yo diría, al menos en la última década, ha sido uno de los principales problemas en nuestro país. También otro aspecto por lo que estamos viendo tiene que ver con la migración, que se ha incrementado y que supone una nueva política con el arribo de la administración Biden en temas migratorios. En la cuestión política, este año tenemos elecciones intermedias que marcarán una buena pauta para saber qué es lo que sigue en los próximos tres años para el gobierno, cómo quedará compuesto el Congreso, cómo será la relación con la oposición y también cómo será el trato y el desarrollo que tengan los órganos institucionales, concretamente el Instituto Nacional Electoral, cómo sale después de este proceso y la relación en términos generales bilateral con los Estados Unidos. Me parece que esos son los aspectos, en mi opinión, más importantes que van a ser o deben ser atendidos. Seguramente hay muchos otros temas más, no digo que no hay otros temas, pero en mi opinión serían los que en este momento sobresalen en la agenda gubernamental. Bueno, yo retomo un poco lo que señala Héctor en el caso de la economía. Tenemos un 2019 de prácticamente un incremento, un crecimiento cero, marginalmente superior a cero, y un 2020 con una tasa de decrecimiento de las mayores que hemos tenido en las últimas décadas, solo superada por la Gran Depresión, que no es exclusivo de México, obviamente. No, es un contexto internacional. La pandemia del 2020 llevó a que la economía mundial se contraje. tuviera un proceso de recesión importante. Sin embargo, México fue de las economías con mayores niveles de decrecimiento en cuanto al PIB. Y ahí está un reto importante para el país, creo, en los siguientes años, ¿no? Cómo recuperar esa pérdida de bienestar provocada por esta crisis a nivel mundial. Y que, bueno, pues ese es un tema importante para el país, ¿no? La expectativa es positiva en el sentido para este año, ¿no? Para el 2021. De hecho, los últimos ajustes que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, está poniendo a consideración que la economía crecería este año al 5%. Ojalá y esa expectativa se cumple. Entonces, sería muy bueno para México. Hay un tema que es importante para cumplir con esta expectativa de crecimiento que está planteando el Fondo Monetario Internacional. Y tiene que ver con la inversión, tanto pública como privada. Los últimos años, de hecho, desde antes del 2019, ya se veía una caída en la inversión privada, ¿no? Y no se ha podido recuperar. Vamos a ver si este año, pues tenemos mejores indicadores en cuanto a la inversión privada, que se pueda complementar también con una buena aportación por parte de la inversión pública. Y ese puede ser una variable que pudiera inducir el crecimiento en este país. Sin embargo, pues también lo que hemos observado es una discrepancia considerable entre el sector, el gobierno federal en este caso, con el sector empresarial, el ámbito privado. Y eso a veces hace que se complique o que no se genere confianza para que se puedan dar las inversiones en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero nada más quería poner sobre la mesa ese tema antes de cederle la voz a uno de nuestros siguientes panelistas. Coincido con Héctor, efectivamente, ¿no? El gran tema, el gran tema, no solamente a nivel nacional, sino internacional y también local, es la reactivación económica post-COVID. Ahora, ese es un tema transversal que enfrenta diferentes retos dependiendo del nivel al que analicemos. Yo creo que a nivel internacional, la participación de Estados Unidos va a ser central. Ya lo habíamos hablado en programas previos. El paquete fiscal para la reactivación económica es históricamente alto. Eso es algo positivo para México y para el mundo. Pero yo creo que el debate va más allá. Esta pandemia visibilizó un tema central en el contexto internacional, en mi opinión. Hay, digamos, un replanteamiento, una crítica a este proceso de apertura en las economías y en las sociedades globales, ¿no? Y se enfrenta a una visión más nacionalista, más nativista. Creo que es un gran reto que tenemos, ¿no? La reactivación económica se va a dar, pero está este debate a nivel internacional. Lo que ya consideramos un tema, pues, rebasado, ¿no? Ya todos juntos a la globalización, a la integración, se ha puesto en tela de juicio por gobiernos más nacionalistas o nativistas. A nivel nacional, los temas siguen siendo nuevos. El tema de la reactivación, pero hay otro que ya hemos tratado también en este programa sistemáticamente y pareciera que no hay avances. El tema de seguridad. Ese tema no hay, pareciera que no hay avances. En el tema económico, creo que la reactivación tiene que considerar sobre todo temas de pobreza y desigualdad. No es lo mismo. Creo que nadie puede debatir que es necesario la reactivación económica. Eso creo que hay consenso total. Creo que el debate está en cómo se debe dar esa reactivación. Qué sectores se deben de priorizar. Ahí está el debate. Y a nivel local, creo que si bien comparativamente la economía del Estado no le fue tan mal como el resto del... del país, en parte porque ya lo hemos platicado, ¿no? Tenemos una fuerte industria médica que en el contexto de una pandemia global pues se vio fortalecida. Creo que los retos en el corto plazo son cómo normalizamos las relaciones entre el sector público y el sector privado en la región. Ha habido debates muy álgidos, muy frontales, entre los gobiernos, el gobierno local y la iniciativa privada que han llevado a confrontaciones pues muy penosas. ¿Cómo lo hacemos ahora para normalizar esas relaciones, no? Y creo que nos hemos entrado mucho en la responsabilidad del Estado, ¿no? En la agenda futura. Creo que la sociedad en general tiene una responsabilidad, ¿no? Sí, el sector empresarial, pero también las organizaciones no gubernamentales. Todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad en estos retos que enfrentamos como todos juntos, ¿no? Bien, Carlos, ¿alguna aportación también en esta lógica? Hola, ¿qué tal? Como siempre, mucho gusto que estemos aquí en Enfoque Cimarron. Yo tomaría dos puntos de la hoja de ruta que muy bien ha planteado Héctor. Uno es el tema de migraciones y otro es el tema más político que planteaba al final de su exposición, Héctor. El tema de migraciones. En Tijuana, los habitantes de Tijuana han sido testigos privilegiados de esta cuestión de las migraciones. Hace apenas tres años, las caravanas de migrantes haitianos que llegaron a la ciudad. En el 2019 fueron centroamericanos, fundamentalmente hondureños, pero no solamente. También mexicanos de otras partes del país, incluso extranjeros de Europa y de Sudamérica, etc. Es decir, Tijuana sabe bien la importancia de este tema. Y cuando pasó estas caravanas, llegaron, me acuerdo que causaron mucha sorpresa. Porque si bien las migraciones es un fenómeno muy viejo en la humanidad, hay otros fenómenos migratorios cercanos. Sin embargo, estas tienen unas características claves que yo les encuentro un parentesco con las migraciones que está sufriendo Europa, eso que se llama la crisis de los refugiados, fundamentalmente sirios que intentan llegar a Europa o al corazón de Europa, Alemania. Y son, porque son caravanas, son migraciones que se mueven a pie. Es decir, que recorren largas distancias, atraviesan incluso diferentes países, tratando de llegar, en el caso de México, tratando de llegar a Estados Unidos, que es como la meta, la meca. Entonces, eso, la primera reacción fue de sorpresa. Y también una reacción que podríamos definir como hasta de miedo. Es decir, no se sabía, se desconocía si esos miles y miles de migrantes venían con intención de integrarse, quienes eran, es decir, se percibió como que había mucha distancia cultural, a diferencia de otras migraciones que se han sucedido, donde más o menos se las recibe, se da una buena acogida a los migrantes. Pero en este caso hubo hasta miedo, también se generó. Eso también pasó en Europa, por eso le encuentro cierto paralelismo, y también está pasando, no solo con las migraciones que vienen desde Medio Oriente, sino con las que vienen desde África a Europa. Yo creo que esos tres fenómenos migratorios, los que intentan llegar a Estados Unidos y a Europa, desde África y Medio Oriente, tienen esas similitudes. Son miles y miles de migrantes desesperados, que huyen de la pobreza y de la violencia, a pie, atravesando grandes distancias, y que generan todo un fenómeno de sorpresa. Donde encuentro también similitudes, y que quizás se pudiera evaluar qué va a pasar, es con las políticas que se están aplicando, que tienen tres características. Ya pasada la sorpresa, y esa sorpresa inicial, por un lado se han establecido controles más férreos en las fronteras, en el caso de este sería la frontera entre México y Estados Unidos, y dentro de esos controles han aparecido controles extra fronterizos. Es decir, ahora los controles se han trasladado hacia los países que son de tránsito de las migraciones. Eso es muy claro porque es lo que está haciendo México en el sur, es decir, tratando de contener en la frontera sur las migraciones, es lo que está haciendo Guatemala también. En el último mes, 100.000 inmigrantes fueron devueltos de la frontera sur de México hacia Guatemala, 100.000 en un mes, es decir, se han corrido los controles fronterizos y extra fronterizos. Lo mismo se está haciendo en Europa, y también de Europa hacia África. Fíjense que al principio se controlaba hace 3, 4 años, en Libia, Túnez y Marruecos, ahora se ha bajado a Obrutina Faso, e incluso a la República Democrática del Congo, que está ahí, ya es una república del centro de África. Ese es un tipo de medidas que habrá que ver la eficiencia. El segundo tipo de medidas es que se han endurecido las cuestiones legales para otorgar residencias, etcétera, lo sabemos bien en México. Y el tercer medida es que se implementan campañas que se difunden mucho en los países de origen de los migrantes, tratando de que desistan de la empresa. Es decir, planteándoles todos los riesgos que tienen en esas largas caravanas, y además también que las situaciones en los países que ellos consideran son del paraíso, no es tal. Es decir, que ahí hay muchas dificultades, los migrantes pasan... Es decir, ahora se está instrumentando mucha comunicación de masas en ese sentido, en los países de origen. Incluso en algunos spots hablan migrantes que ya llegaron contando las dificultades que han tenido para acceder a determinado estándar o calidad de vida. Es decir, que no es fácil. En algunos casos, por ejemplo, en Europa, las propias organizaciones que antes ayudaban a los migrantes son también quienes son las vías de salida de esa comunicación, tratando de desestimular la migración. Creo que todo eso es un problema, se están implementando ahora, y si bien no han detenido el flujo, creo que en Tijuana en este momento hay también migrantes que de alguna manera llegan allí, ese creo que es un problema de la agenda que va a continuar. Y el otro al que quiero hacer referencia, y que quizás también tenga parentesco con cosas que están pasando en otro lado, es una cosa que veo en las campañas políticas, se ve muy claramente en México, que es el tema de la polarización. Creo que la polarización es el tema de moda de las campañas. Ahí cuando Héctor ponía en el quinto punto el tema político, enseguida pensé en la polarización. Es decir, la política como que se está desarrollando entre dos polos, que son los buenos y los malos. El ciudadano, no hay más opciones, son esas las opciones, uno es todo bueno, el otro es todo malo. Creo que esa es la dinámica que está fluyendo. No sé si las redes también ayudan a que esa dinámica se instaure. Entonces mi pregunta acá, cuando veo eso, es ¿qué lugar queda para la moderación? Es decir, no hay más lugar en la política para la moderación, para el gris, es decir, para alguien que haga un balance de que este no es todo bueno, sino que tiene cosas buenas y cosas malas, este no es todo malo, por decirlo, sino que hay cosas buenas y malas. Es decir, no hay más lugar para el gris, no hay más lugar para aquel que intente buscar consensos con posiciones contrarias. Estas campañas políticas tan polarizadas llegaron para quedarse hasta cuándo. Esa es una cuestión que nomás quería plantear. Yo tengo una inquietud que me gustaría plantear sobre la mesa. Básicamente los temas que se han mencionado por parte de ustedes y su servidor, pues ha sido el tema de la recuperación económica, que es muy importante. ¿Cómo sería esa recuperación económica para tratar de resolver los temas estructurales, que es el tema de la desigualdad y la pobreza? El tema de la migración, ya señalaba Carlos con mayor intensidad. El tema de la seguridad, que también es un tema muy importante. Y hay otros, ¿no? Los retos que tiene el tema de la educación, de la salud, que no lo tocamos porque se da por entendido, ¿no? Que ese es un reto permanente que tenemos mientras exista la pandemia. Pero si hubiéramos grabado quizás este programa hace unos tres años, estos temas los volveríamos a tocar. Y si los grabamos tres años adelante, los vamos a volver a tocar. Entonces, digamos, sí hay expectativas de avance por los cambios que están señalando algunos gobiernos, por ejemplo, particularmente el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que hay un cambio en cuanto... Pues hay un programa muy agresivo en cuanto al tema de la recuperación económica, por ejemplo, ¿no? Histórico, como señalaba Roberto, ¿no? Hay una postura diferente, me parece... No tanto, pero hay, por lo menos, creo que hay una intención diferente de cómo buscar resolver o incidir sobre el tema migratorio, porque se está hablando ya de cómo generar fondos para buscar incidir en los países que son expulsores de personas. Me parece que ese es un cambio importante que no teníamos en años previos. Hay un cambio también, por ejemplo, en la postura de Estados Unidos con respecto al tema climático, que eso también es positivo para el mundo y para la región. Y, bueno, también ha habido cambios o posturas diferentes con respecto al tema de la seguridad, pero pareciera ser que no se perciben impactos, por lo menos no aún, con respecto a esas temáticas, ¿no? Entonces, no sé si... ¿Qué expectativas tenemos como sociedad con respecto a esos grandes temas en función de lo que más o menos empezamos a ver que están buscando reaccionar los gobiernos o atenderlos desde su enfoque de políticas públicas o programas para incidir, ¿no? Y ayudar a mejorar la condición de la población en estos grandes temas, ¿no? Seguramente la expectativa que tendríamos la mayoría es que hubiera respuestas y soluciones inmediatas a todos cada una de estas problemáticas que, como bien señalas, no son de hoy ni de ayer, sino ya vienen de larga data y muy probablemente seguirán estando presentes como problemas a atender de manera urgente. En todo caso, quizás valdría la pena preguntarnos qué es lo que actualmente se está haciendo para solucionar cada uno de estos problemas. Yo creo que ya se han apuntado algunas estrategias que se han seguido, pero también yo creo que, por ejemplo, en el tema de la inseguridad, a pesar de que el problema sigue persistiendo, creo que cada vez estamos conociendo con mayor detalle las dimensiones de este problema, porque lo que prevalecía o lo que ha prevalecido es el número, las cifras que se da de cuántas personas mueren al año en México, pero si revisamos la información que se ha venido proporcionando al respecto en los últimos meses, pues vemos que México, como ya se ha señalado por varios expertos, pues es un cementerio enorme, cada vez se están descubriendo más fosas clandestinas, se está viendo el tamaño de esta problemática, la dimensión que abarca, cómo están las instituciones de seguridad, entonces habría que preguntarnos, por ejemplo, si al inicio de este sexenio una apuesta importante fue con la creación de la Guardia Nacional, qué tanto esta creación de este órgano de seguridad o de este aparato encargado de la seguridad ha funcionado en nuestro país, hasta dónde ha sido eficiente, sabemos que no tiene mucho, pero habría que preguntarnos, por ejemplo, qué tanto se ha avanzado para resolver el problema, en cuanto a lo que tiene que ver con la migración, sabemos que Estados Unidos ejerció una gran presión sobre todo en la gestión de Donald Trump para que México detuviera lo mayor posible estos flujos migratorios, estas caravanas, estos flujos migratorios principalmente de Centroamérica, ahora tendríamos que preguntarnos cuál va a ser la respuesta que México va a dar a estas caravanas, a estos países, porque están ejerciendo una gran presión, sabemos que esto no ha disminuido, va a incrementarse incluso, ya sea por una expectativa falsa o real que tienen de llegar, de cruzar y que se les va a acoger en Estados Unidos, se les va a dar asilo, pero el problema va a estar ahí, la pregunta es cómo vamos a resolverlo, porque también estamos viendo que no es una cuestión estricta que se reduce únicamente al flujo migratorio, tiene que ver también con problemas de seguridad, ya vemos lo que ha sucedido y cómo ha afectado eso a las propias caravanas, entonces ahí habría que preguntarnos cuál va a ser la respuesta inmediata que se va a dar a este problema, por ejemplo, y bueno, yo quisiera aprovechar también esta intervención para abordar lo que tiene que ver con esto de la polarización que señalaba Moreira, a mí me parece que si uno revisa a nivel mundial las tendencias que hay de relación entre los distintos actores, cada vez efectivamente lo que observamos es una mayor definición de los polos están luchando por el poder y ahí pues no sé si yo creo que siempre será deseable que haya espacio para el diálogo a mí me parece que en general lo que siempre esperamos la sociedad de los actores políticos no solamente son soluciones sino siempre esperamos moderación en sus discursos en sus propuestas de tal forma que esta moderación lleve a una mayor inclusión y eso solamente se logra si es producto de un diálogo yo creo que la preocupación debe de ser en cómo se va a impulsar este diálogo por eso yo decía que uno de los aspectos inmediatos de la agenda es después de las elecciones cómo va a quedar no solamente la composición del congreso sino cómo va a ser la relación entre el gobierno y la oposición entre el gobierno y los órganos encargados de promover la participación ciudadana de organizar las elecciones y garantizar que estos procesos de discusión de diálogo nos permitan avanzar en acuerdos amplios donde todas las fuerzas tengan cabida pero sobre todo que las soluciones sean para toda la sociedad en general a mí me parece que eso son cuestiones que habría que preguntarse en lo inmediato y que seguramente nos va a remitir al pasado y seguramente también nos va a apuntar hacia el futuro hacia donde debe de ir para más o menos digamos complementar lo que ya dijo el doctor Moreira Héctor ¿cuáles son las expectativas que sigue? coincido en que estamos en una por lo menos en México y yo creo que en gran parte del mundo en una situación de polarización que no de radicalización creo que eso es lo que esperaría ¿qué va a pasar en el futuro? si vamos a hablar de eso las expectativas creo que ante un contexto de polarización y resultados insuficientes o falta de resultados hay dos caminos lo que ya mencionó Héctor que es la moderación nos damos cuenta de que la situación es compleja difícil que no hay buenos y malos que finalmente los grandes retos que enfrentamos de inseguridad migración la recuperación económica el proceso de vacunación son temas muy complejos y que no va a haber soluciones fáciles entonces vamos hacia el camino de la moderación del diálogo o el otro camino que es el de la radicalización ante la falta de resultados o resultados insuficientes y dado el contexto de polarización pues puede haber un fenómeno de radicalización de las dos de las posturas yo me inclino no sé si tenga evidencia para hacerlo tal vez sea más un deseo que que otra cosa me inclino más al proceso de moderación yo estoy convencido de que la gente por ejemplo en el caso particular de México el presidente sigue siendo muy popular pero sus políticas no o sea cuando les preguntan a las personas sobre el el éxito de la implementación de las políticas no este no son tan favorables las opiniones eso a mí me indica que la gente entiende claramente que que las cosas no van bien sigo apoyando el presidente confío pero objetivamente no ha no ha tenido éxito sus políticas pues creo que hay una esta disonancia yo le explico a través de un proceso de moderación la gente está entendiendo que los problemas que enfrentamos son mucho más complejos de lo que de la respuesta que están intentando dar y entonces eso nos llevaría repito a un un panorama mucho más objetivo tal vez menos este optimista con respecto a que vamos solucionando nuestros grandes problemas en el corto plazo pero sí más realista con respecto a qué hay que hacer y cómo hay que hay que enfrentar estos retos y repito el tema de siempre nos centramos mucho en el tema del gobierno lo cual creo que tiene una gran responsabilidad pero como sociedad creo que tenemos una gran responsabilidad en la la solución de estos grandes problemas y solo agregar este que bueno la polarización también es es una herramienta la utilizan los actores tanto el oficialismo como la oposición porque eso simplifica mucho el juego y se sienten más cómodos pero como dice Roberto la ciudadanía quizás busque otra cosa ahora que escuchaba a Natanael hablar de que a lo mejor dentro de tres años recordé que el primer programa que hicimos de enfoque cimarrón justamente fue sobre el tema de seguridad y eso fue hace dos años y quizás sí dentro de tres años hagamos otro y sea el tema de seguridad lo que siento pero no tengo datos es como que se ha extendido en el territorio es decir hace unos años estaba muy acotada geográficamente pero ahora escucho que están pasando cosas en lugares que antes no escuchaba entonces creo que tengo la sensación de que de que la violencia y la inseguridad se ha extendido en el territorio pero bueno no es simplemente una sensación de seguir las noticias y bueno para lo último de mi parte es cuando Natanael decía de que una manera también de una política para contener las migraciones es la ayuda en los lugares de origen que se va a implementar ahora o se va a reimplementar un plan que ya se había implementado con Obama a través de Biden justamente como vicepresidente ahora va nuevamente y yo creo que se va a aprender de la elección se volcaron ya muchos millones de dólares en el triángulo norte de Centroamérica pero la corrupción es un frente a corrupción local digamos en esos países ha sido el gran agujero negro donde esos millones de dólares se fueron y no llegaron a la gente creo que ahora lo que se propone la nueva administración de Estados Unidos es tener un control más estricto de cómo se implementan esas ayudas y esos programas pues ahí están los temas sin duda se mantienen retos importantes en el mundo y obviamente pues México no es la excepción esperemos que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias en las que estamos viviendo igual la sociedad creo que también hay mucho que hacer desde el ámbito de la sociedad civil para seguir construyendo pues un mejor país un mejor lugar en donde podamos convivir todos y vivir dignamente todos los retos son fuertes son importantes y habrá espacio en este programa para seguir reflexionando en cada uno de ellos les agradecemos a todos que nos hayan seguido una vez más y nos vemos pronto en una edición más de Enfoques y Marrón muchas gracias en la edición más de Enfoques y Marrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.